Yo le levanto todo, eh Nos vamos por el healer, entonces Ah, se van a... Se van a... Hago mierda ¿Lo clavos? Pégale Dale algo No, sí bien Muerto, muerto Listo, se quedó muy atrás del otro pendejo Vamos por el healer Ya estoy junto Silenciado Tuneado Lo clavo 3, 2, 1 Cuarto Cuarto Cuidado con la sacra ahora Me tiro poción Lo estuneo Lo pego Sí, pero se le trachó todo Ábrelo, mira Ahora sí lo veo Me ha querido baitear Lo cagué, mira Lo baiteé, lo baiteé Es rata Es rata Sí Es rata de las ratas buenas Lo pego No me acuerdo cuál era el nombre La pica es luridosa Hay un bicho ahí Le cagué el combo 3, 2, 1 Voy por él Está muerto Está muerto No le pegaron los bichos Me voy por él Le voy por él Sí, corre Me aceleró Fíndole El mano negro va Me voy a irle Está muerto Voy por el mano negro Yo No deja arrematar a este Arrematar Arrematar Ellos salieron por acá Probablemente Va, caiga Está Va, está acá No salimos Está acá Estoy pegando No, no No, no Estoy en pedale básico Está bien No, no Ya, tuve que anclarla Porque me tiró todo La estuñada Da igual Está pegado Está pegado Está anclada ¿Qué son? No sé Checa Es uno solo ¿Seguro? Sí, voy por él ¿Lo plato? Está más muerto No No Llega con reflejo Simple R Más allá Maxilla Voy a agarrar el agro a los bichos Lo planteé No, hijo de perro No, hijo de perro Cuidado No puedo hacer nada No puedo hacer nada Encerrado así Voy por él Tres, dos, uno Sabes, sabes Muerto Vino un tronco Vino un tronco Ojo, vino un tronco con capa de lava Casco de juez Casco de juez Mira, abrense, 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 abrense ¡Hasta más allá! Ya la cabra, la cabra Ya la cabra, la cabra Ya la cabra Sabe, esta la ve, esta la va a hacer un combo Cuida su bacle Me hago cubo, me hago cubo Porque me han sistemado Casi Tiene una de acá Un una de acá ¿Tiene una de acá? Está en la mierda, esta en la mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba de la mierda, están en la mierda Lo mato, lo mato, lo mato El tanque, el tanque, el tronco, el tronco Está muerto, está muerto Voy al gile, voy al gile Pierce, Pierce A chuparla Toma Toma perro, toma A tu casa loco Te ayudo el tronco Tornco Tornco B projects Tornco Tornco